se ha revelado lo que sería la trama de screen 7 y es que bueno ya hemos visto la trama y la película de screen 6 que por cierto es buenísima y si no la has visto te recomiendo que la vayas a ver no te vas a arrepentir pero es momento de que yo te revele lo que ya sabemos acerca de screen 7 una trama que guau se guardaron lo mejor para el final y ahorita se los voy a contar el porqué así que bueno ponte cómodo que estás entrando a la nexus geekzone pues como te comentaba screen 7 ya está planeada y de hecho ya tenemos lo que va a ser la trama de esta película esta película pues guau se guardaron lo mejor para el final los productores porque van a ser regreso de lo que han sido los personajes de un inicio de la saga de screen y es porque les van a dar un cierre recordemos que en esta nueva trilogía que empezó desde screen 5 se tenía planeada silla desde un inicio pero dado que pues bueno los resultados en taquilla iban viendo si van sacando la otra y la otra pero de que ya estaban planeadas estaban planeadas y eso lo podemos ver en screen 6 que guau es una película súper planeada una película que te deja con más dudas que así que aciertos porque dices que es lo que puede pasar en una película 7 porque me están diciendo que es tú tal vez esté vivo porque tanto hincapié en en billy estoy no en tanto en los otros asesinos pues bueno porque todo esto ha sido planeado porque sidney no apareció en esta película pues porque porque pues vamos a darle más protagonismo y desarrollo a los personajes nuevos ya gail weathers que pues bueno ya vimos que tuvo esa pelea final con con este ghostface y que pues quedó malherida pero es eso le van a dar un buen cierre para la séptima entrega sidney pues no apareció pero si va a aparecer en la séptima y es para darle el cierre aquí como les vuelvo a decir la trama de esto se va a centrar también en sidney gail y el regreso de stup matcher así es stup matcher está vivo y esto ya lo tenían planeado hecho los productores de la quinta entrega ya habían hablado con el actor pero pues bueno ya va encaminado para la séptima entrega de de scream esto pues regresa a cobrar venganza en contra de de sidney prescott recordemos que bueno van a hacer un flashback a lo que fue la primera entrega en la que sidney le pregunta es tú y tú bueno billy ya me dijo su motivo para asesinar ahora dime cuál es tu motivo y él decía que era muy sensible y que billy lo obligó no tenía un motivo como tal pero ahora sí tiene un motivo y es la venganza en contra de sidney porque pues bueno ya quedó desfigurado de su de su cara y le cayó ese televisor encima bueno sidney se lo aventó pero y es por eso que ya tiene un buen motivo aparte de que pues bueno vemos que samantha es hija de billy tal vez tenga cierto resentimiento en contra de ello y también vaya en contra de de samantha y tara algo como lo que pasó en la cinco pero lo curioso aquí es de que algo que mencionaron en la sexta entrega es lo que va a pasar en la séptima que los personajes principales de otras entregas de otras películas pasadas morirían en medio de la película y esto es muy probable y lo que va a pasar en scream 7 hay una muerte a la mitad de la película cual gail o sidney lo más probable es de que sea sidney la que muera en medio de la película puesto para como les digo dale un cierre ya este personaje porque pues ya se acabó esta trilogía con ellos y vamos a empezar uno nuevo gail weather definitivamente igual tendría que morir en qué momento podría ser igual al mismo tiempo al final o al principio tal vez no sobrevivió en el hospital y van y la asesinan eso es lo que podría hacer con gail weather pero stupmacher va a regresar y es el rival definitivo de esta trilogía lo van a regresar y sería impactante ver estos matcher en contra de sidney otra vez pero ahora sí con un motivo entonces eso sería lo que lo que pasaría con la séptima entrega de scream pero también podemos les voy les puedo decir que van a empezar a grabar a mediados de este año ya lo que es este scream 7 para que esté saliendo estrenada a principios del 2024 mediados del 2024 porque pues bueno veamos que no tienen tanto tiempo de espacio entre scream 5 scream 6 y pues scream 7 la trilogía tendría que terminar lo más pronto posible además recordemos que los policías ayudan mucho a esconder secretos como en las 6 el detective wayne así que pues bueno eso se los dejo a ustedes ya su criterio y ustedes díganme qué opinan acerca de esta revelación de la trama de scream 7 pero antes de despedirme te pido por favor te suscribas al canal actives la campanita dejes tu like comparte este vídeo con tus amigos sé que les va a gustar además yo sé que te quedes con ganas de más filtraciones y más noticias del mundo del cine y del streaming en general así que te dejo dos vídeos para que sigas disfrutando de este canal